Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal lo que ustedes están viendo es algo muy maravilloso es un BMW 650i modelo 2016 espectacular es un fabuloso V8 gran coupé hemos estado en la semana de los coupés de cuatro puertas les recuerdo de que les hablo cuando se dice de coupé Mercedes Benz fue el que introdujo esa nueva serie y se trata de un vehículo que es con una caída muy pronunciada de la mitad hacia atrás recuerden que normalmente esta línea de la cintura es línea recta esta hace una caída muy pronunciada hacia atrás terminando unas caderas anchas y esto lo que ellos hacen es dicen que es un coupé y es cierto de hecho esta semana alguien se lo sorprendió que tuviera las cuatro puertas porque desde que lo vio increíblemente pensó que era dos puertas pero es que de eso se trata es un pequeño engaño visual de diseño que ellos hacen para que se vea más espectacular la línea 7 es el buque es la insignia de BMW más abajito el serie 6 es la insignia de ellos también es un vehículo que demuestra deportividad muchísima elegancia así que va dirigido a un público bastante bastante especial para decirles eso tenemos un negro metalizado absolutamente espectacular con una perla muy muy bonita le voy a empezar a dar datos para que nos entremos en sintonía con este vehículo estamos hablando que este vehículo tiene una velocidad máxima de 250 km por hora limitada por la fábrica entrega de 0 a 100 en 4.5 segundos el consumo medio está puesto en 8.8 bueno eso es lo que dice la fábrica claramente nosotros en la prueba de ruta les vamos a decir más o menos cuánto es real los caballos son 449 y de kilowatts tiene 330 estamos hablando de un motor V8 de 4395 centímetros cúbicos turbo intercooler gasolina recuerden si es I es porque es gasolina en Costa Rica no llegan solo los gasolinas no los diésel la tracción es trasera tenemos una caja de 8 velocidades la dirección es de cremallera eléctrica y este vehículo no es nada liviano pero pesa 1940 kilogramos la capacidad del baúl es de 460 litros y la capacidad de combustible es de 70 litros pura tecnología incluso en el interior tenemos un equipo de sonido Enth Bank & Olufsen de 1200 vatios con 16 canales y 16 parlantes desarrollado por la marca Bank & Olufsen y BMW ¿para qué? para que el sonido fuera absolutamente espectacular y que los bajos los que hacen boom dejaran de vibrar eso fue en conjunto con ellos para que el sonido fuera absolutamente nítido y con bajos perfectos tiene digamos lo que la pantalla grande de 10,2 pulgadas no táctil pero es que es la más grande porque este vehículo ya tiene navegación y tiene un montón de sistemas ahí está toda la información técnica que es lo que a veces a mucha gente le interesa a otra no tanta pero ya es como un poquito la explicación del por qué el poder de este vehículo un V8 recuerden que es twin turbo twin turbo ¿por qué? tenemos uno pequeño y tenemos uno grande y eso nos elimina muchísimo casi que es imperceptible el turbo lag que era un sufrimiento que tenían ante los vehículos con respecto a cuando acelerabas y había un espacio muy grande mientras el vehículo respondía el diseño exterior vamos a hacer primero vamos a dividir este video en dos primero vamos a mostrarlo en la prueba de ruta primero les di los datos técnicos y después vamos al nivel de detalle pero como por fuera más o menos para decírselos es el diseño como tipo tiburón ¿verdad? espectacular un frente muy largo muy largo con unas luces espectaculares son led adaptativas absolutamente espectaculares ¿verdad? un frente que ni hablar está llenísimo lleno de detalles miren por ejemplo acá entiendo las entradas lindísimas elementos de cromo ingreso a los intercoolers de ventilación la parrilla tiene cromo en el frente es un vehículo muy rico en detalles ellos se preocuparon muchísimo y sobre todo que la estética del vehículo es absolutamente espectacular así que lo primero que les voy a decir es que me acompañen a la prueba de ruta porque de verdad es un vehículo que se conduce absolutamente espectacular además porque el V8 es ni se diga ¿verdad? es un vehículo que uno es un motor que uno debe tener así que acompáñenme en la prueba de ruta hola a todos iniciamos nuestra prueba de ruta en este fabuloso BMW 650i lo primero que vamos a comentar de este vehículo es lo de que siempre tiene que comentar uno con todos no es solamente que se vea premium es que desde que uno se monte en él se sienta premium y este vehículo cumple extremadamente bien con ese razonamiento es muy premium muy bien diseñado es un vehículo que desde que ingresas abrís la puerta bueno contando de que se abre sin llave se cierra sin llave y tiene los servos para ayudarnos a cerrar las puertas pero cuando abrimos la puerta empieza a encontrar este tipo de diseños un dash un tablero negro en este caso es negro puede ser de otros colores obviamente quien lo compra inicialmente es quien escoge el color en este caso tenemos un marrón absolutamente espectacular con costuras de alto contraste marrones negras en algunas partes muy lindo en este caso el techo lo tenemos en tela podemos pedir pedir una serie que se llama individual en BMW que es más exclusiva aún y se llama así individual es otra subdivisión de la de la de la división M y ya le pueden poner a uno techo en alcántara y bueno lo que ustedes quieran ahí es cierto el límite es el bolsillo entonces cuando se sienta uno en el vehículo y cerrar la puerta el vehículo se despliega en su totalidad con detalles que hay que tener en cuenta ahí les van a mostrar en cámara este pequeño rincón donde ustedes van a ver cómo se nota cómo se enlazan las costuras visualmente verdad y cómo hay una continuidad de la puerta hacia el tablero puede sonar de algo muy trivial pero no lo es no lo es porque es que eso es lo que definitivamente nos dice que estamos en un vehículo de ciertas características se siente supremamente bien obviamente claramente tenemos piel una piel de altísima calidad lo segundo que sentimos es la silla la silla es extremadamente cómoda en este caso tenemos las sillas deportivas que en el video detalle que sigue después de este les voy a mostrar porque la diferencia de la silla deportiva es que tenemos extensor de muslos eléctrico verdad las sillas tienen un diseño como en vertical muy lindo muy cómodo unas cabeceras extremadamente cómodas y que agradezco enormemente que se puedan modular en la profundidad eso para mí es muy importante porque hay unos que vienen como tirados hacia adelante y son terribles tenemos al tener un equipo de sonido premium o sea dos vehículos traen en BMW por ejemplo traen el business el profesional pero un paso más arriba es este este Bang & Olufsen que es absolutamente lindísimo en sonido y no solamente en sonido en la parte estética ustedes están viendo los parlantes que tienen un acabado en acero o en aluminio semi brillante que le da un detalle muy espectacular y obviamente viene contramarcado como para que nos demos cuenta de que es lo que estamos en que equipo de sonido que equipo de sonido tenemos perdón la modularidad del vehículo muy importante es extremadamente buena incluso cuando me apoyo aquí en el lado derecho es muy cómodo es un vehículo que definitivamente está hecho para que sea muy cómodo cosa que se agradece porque de verdad es lo que uno espera de un vehículo de estas características aprovecho que hice un pequeño empujonazo este V8 es un V8 es muy muy bueno no es muy dramático no es ruidoso como sería un M4 o un M5 es mucho más tenue pero es de esos motores que no terminan de empujar y eso es lo que a uno le gusta a estos vehículos y vamos por la puerta la puerta tiene un acabado en negro brillante que en la mayoría de los que conducimos estos vehículos estamos de acuerdo que no nos gusta mucho porque se raya se pone feillo pero obviamente usted le puede comprar esta moldura después fuera de fábrica o de almacén como le quiera decir aún así da un contraste bien bonito en este caso es un negro como grisoso realmente no es negro negro tenemos un timón supremamente correcto me encanta este para mí tiene el tamaño muy bueno quizás siendo bien necio un poquitín más pequeñito este tenemos en paquete M y aquí no lo recuerdan con el timón abajo con el logo el vehículo tiene las levas en aluminio grandes deportivas demasiado buenas me parece muy acertado el tema vamos a mirar quiero quitar un letrero acá que me salió perfecto como lo quito ok el parabris a la visual el marco el parales es bastante grande quizás si le quita un poco de visual en el lado izquierdo entre el retrovisor y el paral tengo un pequeño espacio no gozo de él en el derecho en el derecho tengo un punto muerto bastante importante aún así está compensado por un retrovisor que es bastante amplio es bastante bueno la pantalla una pantalla de 10.2 pulgadas muy clara se dan cuenta que le está dando el sol tenemos la navegación que la puedo poner completa o la puedo o puedo dividir la pantalla voy a apagar el equipo para que se den cuenta cómo se guarda ese twitter parlante que está ahí en el frente en todo el centro del tablero ahí lo voy a encender para que se eleve y tiene una lucecita LED para que nos dé una mejor mejor visual en la noche y nos muestra esos diseños tan espectaculares la verdad es que en estética este vehículo es maravilloso el parabrisas como les venía hablando tengo el Head Up Display aquí marcado adelante no lo vamos a ver va a ser difícil verlo porque estamos conduciendo porque mi camarógrafo va a quedar a ver si lo logramos acá no sé si lo logran ver ahí tenemos un 84 que es el kilometraje que llevamos en estos momentos espero que se lo hayan podido ver devuelvo la cámara curiosamente tiene una ventaja lo puedo elevar en el parabrisas desde el comando de acá cuando está en ajustes o lo puedo bajar mucho más ese número y lo que tenga eso está extremadamente extremadamente bien me gusta montones porque lo puedo acomodar porque si quedaba muy arriba como pasaba con el M4 a veces en la noche estorba y de hecho puedo modular hasta la intensidad de la misma luz buenísimo ahí lo tengo en el máximo de brillo y lo hice a propósito para que ustedes quizás lo pudieran ver quizás eso son mejoras que le han hecho al vehículo que me parecen extremadamente acertadas todo muy modular todo muy BMW la palanca típica de BMW que pienso que ya debería como empezar a cambiarla incluso miren que es de aluminio y en la parte de atrás incluso como accesorio la puedo comprar después en otros tipos de materiales verdad incluida la cerámica me parece excelente esto viendo un BMW ya los vimos todos esta parte es igualita a un X5 es igualita a un M4 a un M2 un M3 todo eso es igual pienso que esto es una cuestión de evolución que ya debería de suceder pero aún así sigue siendo extremadamente lindo verdad y muy práctico porque los botones rápidos yo siempre los voy a agradecer ahora está muy de moda poner una tercera pantalla aquí abajo y a los que eliminan los botones a mí no me parece que esté bien verdad me parece que yo a veces no quiero retirar la vista del camino y los botones rápidos me permiten que eso no suceda entonces tenemos dos posavasos acá puestos verdad tenemos dos posavasos con una tapita poner el smartphone no es tan simple verdad desafortunadamente extraño muchísimo que no tengamos por ejemplo un cargador de smartphone inalámbrico es un detalle que sí debería tener ya estándar ni siquiera como pedido especial acá tenemos las botonerías para manejar el vehículo a la mano un botón eléctrico perdón freno eléctrico aquí puesto con el auto H que recuerden que eso es para detenciones temporales en semáforo si lo aplico si me detengo el vehículo en un semáforo esto lo dejo hundido o sea lo aplico y simplemente freno cuando el vehículo se detiene puedo soltar el freno y él se va a mantener quieto hasta que yo decida volver a arrancar ok bueno los comandos de acá obviamente en este caso cuando ustedes vean estas cuatro flechas y un centro muy amplio es porque es táctil yo lo puedo modular con solo rozarlo este todavía no viene con el sistema de de manos que yo le puedo hacer figuras aquí arriba aquí tenemos un cenicero muy poco práctico porque es pequeñito y miremos que trae tiene un encendedor de cigarrillos no veo como siempre digo primero quien sigue fumando el día de hoy y segundo quien va a fumar en un vehículo de esta característica verdad me parece un espacio muy inoficioso deberían haberlo aprovechado para algo mucho mejor con este diseño que ustedes ven acá que además de verse espectacular nos demuestra que el vehículo tiene mucho enfoque hacia el conductor esto estuvo muy aplicado en los serie 3 de hace muchísimos años verdad muy muy bonito y tenemos acá la guantera central de dos etapas un botón para la tapita izquierda un botón para la tapita derecha un espacio muy grande poco profundo pero si bastante grande y aquí tenemos los conectores que les voy a mostrar pero como estoy conduciendo no es bueno que se los empiece a enseñar ok un sunroof que ojo el sunroof es elevable en la colita más no en deslizable verdad o sea no se abre no se abre hay que tener en cuenta ese pequeño detalle ok voy a cerrarlo nivel de insonorización perfecto como buen BMW ya la colita se abre con una pulsación y se cierra con una pulsación extremadamente grande muy bueno buena iluminación le aplicaría una película adicional de polarizado porque me parece que está dejando pasar bastante el calor le falta ese pequeño detalle la revisión trasera es limitada estamos hablando de un coupé este carro está más llevado a ser un GT para mí es más como de ese estilo verdad me parece que el diseño es espectacular pero como buen gran coupé o GT o coupé se pierde un poco la visual se acostumbra a uno es definitivo por eso lo compensaron con retrovisores de buen tamaño y no tenemos ningún problema este vehículo es para 5 pasajeros ahora les voy a mostrar el detalle de los 5 pasajeros es bastante particular no es 5 pasajeros reales pero digamos que lo puede sacar a uno de un apuro verdad como les decía ahora si el manejo verdad miren este vehículo no trae suspensión neumática pero aún así la suspensión es demasiado buena no es tan dura como un M y no es blanda como un sedán grande digamos que está en el centro y se siente bastante bien si es un poquito más dura pero es súper llevable súper buena me gusta montones me parece que tiene un equilibrio bastante interesante verdad el empuje todo lo que se espera de un V8 maravilloso empujas y te vas y te vas y te vas y tiene un pique bastante excelente el carro la economía la marca dice que es 8.8 litros cada 100 kilómetros yo consideraría que increíblemente este carro no está tan lejos de esa marca claramente andando en un modo eco verdad recuerden que yo puedo modularlo en la parte de con el video detalles les voy a mostrar tenemos varios modos de manejo como siempre lo digo si yo me emociono si mi pie derecho está alegre en el día yo me puedo ir hasta los 12 litros pero claro ahí si le puedo sacar todo el potencial a lo que es un V8 verdad pero aún así dentro de los V8 me parece que es bastante económico yo estoy teniendo una especie de polémica medio extraña porque voy a empezar a investigarlo bien porque es que a mi los motores grandes se me están haciendo más económicos que los motores pequeños en manejos alegres no es discutible en ciudad en ciudad es más económico claramente un motor pequeño pero cuando estamos en carretera que yo quiero estar funcionando a velocidades buenas y arrebasando vehículos yo pienso que ahí ahí si el vehículo no es tan económico como quisiéramos los pequeños los grandes se me hacen más económicos y hace poco nos pasó con otro vehículo como les venía diciendo la dirección es de cremallera eléctrica muy efectiva a muchos no les gusta que porque no les transmite lo que está pasando en la carretera me parece que este si lo hace de alguna manera y lo hace bien me gusta a montones transmite cosas buenas y es súper efectiva me ya la muevo y el vehículo ya responde de manera inmediata y se va por donde yo me quiera ir que esa es una de las cosas que uno busca apreciar en un vehículo que la dirección responda como yo quiero ser muy clara muy muy acertada en su puntería y eso es lo que uno busca con la dirección las sillas eléctricas memorias de sillas timón con regulación eléctrica todo lo que uno espera claramente de un vehículo de estas prestaciones y características la comodidad interior es absoluta y total no se puede reclamar absolutamente nada al respecto definitivamente es un vehículo que te entrega lo que pagaste por él y es un vehículo que además entra en una línea que me gusta montones a ver les explico mucho cliente quiere un carro grande deportivo y muy elegante y este carro es de los pocos que cumple con eso es muy difícil es muy difícil porque un vehículo grande normalmente se lleva a tipo limusina un vehículo muy muy elegante pero es difícil llegarle a la mitad este lo hace muy bien es una pena que por lo menos en Costa Rica hayan muy pocos ejemplares de este vehículo eso me llaman poderosamente la atención muy pocos ejemplares ¿por qué? no lo sé porque realmente vale la pena que se vendiera más es un carro que yo recomendaría muchísimo quizás es el precio de nuevo quizás es muy alto quizás es el motivo por el cual no haya más vehículos de estos pienso que si este vehículo tuviera nuevo un mejor precio miren no hay que pensarlo así de simple no hay que pensarlo lo compraría sí o sí el efecto de la gente que causa la gente cuando lo ve pasar es inmediatamente mirar el vehículo no si usted quiere ser discreto les advierto que en este vehículo no fue no lo va a lograr en este vehículo no va a ser posible que eso suceda es un vehículo que definitivamente llama la atención sí o sí a mí no me disgusta para nada que eso suceda de eso se tratan estos vehículos de ser algo diferente de que sean algo completamente salido de la norma para eso es que uno paga estos vehículos es un motor muy tranquilo pero siente uno permanentemente el empuje se siente riquísimo no es discreto como les venía diciendo pero si es un carro elegante deportivo viajero para consumir grandes kilómetros sin ningún problema para estar confortable viajar con tu familia de cuatro personas y media digo media por esa silla a la mitad un muy buen baúl un muy buen baúl creo que nos vamos a quedar acá ya quiero mostrarles este carro en detalle por la cantidad de cosas que trae es un carro como les dije extremadamente equipado es un carro que no los va a defraudar este vehículo no defrauda todo lo contrario tan espectacular como se ve por fuera se conduce me gusta montones me gusta montones con un M5 no tiene la brutalidad y contundencia de ese vehículo porque no lo pretende ser aunque tenga un motor más poderoso que el M4 y el M5 y el mismo M6 pero no es lo que quieren ellos quieren esa elegancia de empuje verdad y no me les quedo atrás o sea ponganme un M4 o un M5 y no me quedo atrás de ellos pero lo hago con más estilo con más clase en este vehículo entonces es este tipo para este tipo de gente que quiere algo elegante algo muy bueno y algo que no pierda su deportividad todo lo contrario que la mantenga pero de manera disimulada y eso me encanta me encanta porque muchísimos se pueden equivocar o equivocar con este vehículo pensando que un M4 o un M5 los puede dejar lejísimos y eso no ocurre muchas gracias por seguirnos vamos a partir este video en dos está nuestra prueba de ruta si usted es de esas personas que le interesa conocer en detalle el vehículo esos son nuestros videos hemos estado tratando de que sean más cortos pero es que es difícil cuando uno conduce estos vehículos acortarlos entonces por eso lo dividimos que sigue el próximo video es el de detalle vamos a conocer para qué es cada botón para qué es cada cosa cómo lo modulamos cómo lo movemos y cómo lo aprovechamos si usted es fanático quédese para nuestro segundo video y conozca lo que es un 650i espectacular y cómo aún cuando usted no lo compre no lo adquiera usted lo va a aprender a conducir va a saber lo que hace cada cosa ¿verdad? así que si es fanático acompáñenos les agradezco el like les agradezco ese dedito arriba y si les está gustando este tipo de videos se suscribe con la campanita y así cada que saquemos un video les va a llegar el reporte de que ya lanzamos uno nuevo lo lanzamos normalmente los domingos los videos cada semana muchas gracias por seguirnos nos vemos en el próximo video